Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachiseta y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Renegades Platino Vidalog Chicos, sin el vídeo de hoy vamos a continuar que tenemos un capítulo bastante interesante porque tenemos ya, nada más empezar, pelea contra Rosendo Estuve leveleando, puse a todos a nivel 10, os lo voy a enseñar ahora mismo, estoy aquí porque también leveleé a los del PC, vale Hice los deberes chicos, hice los deberes, no me podéis decir nada Vale chicos, vale, ya tenemos evolucionado tanto a Héctor como a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Electro, tenemos también a Electro evolucionado, bueno, os voy a enseñar a Héctor por aquí chicos Que aprendió, bueno, tiene absorber y megagotar, que está bastante, bastante bien, no sé por qué tiene hidrochorro, bueno, vale, ok Tenemos a Javi, bueno chicos, que tiene lo mismo, tenemos a Dogger que ya está a nivel 10 con ascoas morfa, malicioso, arañazo Tenemos a Kiu que tiene placa refugio, absorber y hoja afilada Tenemos a Salvita chicos, que os tengo que contar ahora una cosita sobre él Y tenemos a Confrío que tiene estos ataques, vale, ya los tenía Vale chicos, voy a llevar este equipo por ahora, vale, antes del gimnasio porque es el más equilibrado yo creo Vale chicos, las noticias que os tengo que dar sobre Salva es que en este juego Ibi evoluciona a Umbreon por Piedra Lunar Y eso quiere decir que la Piedra Lunar la encontramos en la Mina Pirita, que está en la siguiente ciudad Eh, bueno, os voy a enseñar también los Pokémon del PC, que también los levelee Ya tenemos a Unmaril chicos, aquí está Electro a nivel 10, que ya es tipo Hada chicos, tipo Aguada Tenemos a Kayakami al 10 y a Castiel al 10 y a Octavio, bueno, no levelee, lo siento, vale, lo siento, sigue a nivel 1 Pero bueno, creo que vamos bien así para hoy chicos, el equipo está bastante, bastante chido Así que venga nada, vamos para allá chicos, que tenemos que luchar contra Rosendo, seguramente vale Es que, a ver, no sé si querrá pelea, pero casi seguro porque está aquí en la ruta Y si está aquí en la ruta es porque algo va a querer, así que aquí tenemos de primero, creo que a Héctor Bueno, vamos así con Héctor de primero, da un poquito igual, ahí viene, ahí viene, va a querer pelea seguro, seguro, seguro Eh, Pachuca, dime que has mejorado un montón, ¿qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado Vale, ahí está, ahí está chicos, bueno, primera pelea oficial contra Rosendo A ver que, vale, tiene 3 Pokémon, a ver que nos saca, que no saque nada raro, por favor, vale, Starly, venga Y tengo, y tengo, y tengo a Héctor de primero, y puse a Héctor de primero Eh, nada, es que no le puedo hacer nada porque, porque me revienta, claro, pude haber metido a Giudu, tío Pude haber metido a Giudu, eh, vale, voy a sacar a Salva, voy a sacar a Salva Y nos guardamos a Héctor, eh, porque, claro, Rosendo tiene un Turtwig, así que, vale, hace gruñido, bien, me baja el ataque Pero bueno, no me importa tanto, eh, no me importa tanto con Salva Vale, ataque a la Salva, lo aguantas bien, ¿verdad? Lo aguantas bien, bueno, bueno Más o menos, eh, más o menos, es que Estos primeros combates, chicos, vale, 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 bien Vale, eh, voy a hacerle otro antojo y le hacemos ataque rápido Vale, lo aguantas, Salva, que no te haga crítico, Salva, Salva, Salva Joder, que me pongo nervioso, vale, es que estoy pensando Puede tener a... ¡Vale, golpe crítico! ¡Madre mía, Salva! Salva va a ser el maxi de esta serie, va a ser el que meta a los críticos Porque ya lleva dos claves, eh, lleva dos críticos claves Vale, suba nivel 11, Salva no, vale Y saca Moonlight, uh, vale, chicos, voy a sacar a Héctor Voy a meterme Desarrollo, que me aumenta el ataque especial Y a ver si podemos, eh, hacerle bastante pupas de Moonlight Porque creo que es bastante defensivo, aunque sea un bebé, eh Vale, nos metemos un Desarrollo Esto me lo sube por dos, no me lo sube por uno, vale Y hace Tumbarrocas Bueno, en teoría no me debería quitar demasiado, ¿no? Héctor, Héctor, Héctor Vale, vale, nos quita 10 PS, nos baja la velocidad Pero yo ahora, con Megagotar, me curo también vida Y seguimos siendo más rápidos A ver cuánto le quitamos ahora Nos subimos el ataque especial por uno, eh A ver cuánto le quitamos Vaya mierda Vale, lo falla, lo falla Vale, me meto, otro Desarrollo Vale, 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 vale Vale, Tumbarrocas Eh... ¿Por qué me quito más ahora? Vale, me baja la velocidad otra vez, eh Claro, chicos, es que aunque sea la Prevo de Snorlax Tiene 135 de puntos de vida Y a estos niveles eso es una barbaridad Vale, seguimos siendo más rápidos Tenemos el ataque especial más 2 Así que le debemos de quitar ahora un poquito más Y nos curamos vida también Vale, vale, vale Le quitamos ya más o menos Pero claro, me sigue haciendo Tumbarrocas Al final va a acabar siendo más rápido que yo A ver, Héctor, aguantas Vale, lo aguantamos Pero ahora va a ser más rápido, eh Ahora va a ser más rápido Esa opción Vale, perfecto, perfecto Vale, nos curamos vida de gratis Perfectísimo Hazle un crítico, Héctor ¿Podrías hacerle un crítico? No No Venga, vamos con otro Vale, Amnesia Se sube la defensa especial, ¿verdad? Subió mucho Qué perro es, tío Qué perro es Vale, tiene Tumbarrocas Así que no podemos sacar a Javi Digo, a... A Dogger Vale, hay que cambiar, eh Hay que cambiar a alguien Que le pueda atacar por el lado, eh... Físico Vale, tengo que sacar a Q Con hoja afilada, chicos Vale Vamos con Q con hoja afilada Que además, eh... Moonlass tiene menos defensa física que especial Así que le podemos hacer un poquito más de daño Vale, hace placaje ahora Q lo aguanta Joder Joder, este Moonlass como pega, tío Vale, vamos con hoja afilada Ya le voy a hacer un crítico Que hoja afilada sí que tiene probabilidad de crítico Claro, le puedo dar el periscopio a... Vale, casi lo matamos, eh Le puedo dar el periscopio a... A Q Porque tiene hoja afilada Que tiene probabilidad de crítico Y... Y con el periscopio aumenta esa probabilidad Vale, me trono muy cuidado, eh ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Canto y me acierta, tío ¡Canto y me acierta! De verdad, qué mala suerte, eh Qué mala suerte Sacamos a Javi Usamos a Javi Le queda... Está en rojo, no va a usar más pociones Porque ya uso una No me jodas, esto no es un combate De la liga Pokémon, eh Vale, me trono otra vez Como me haga ahora Algo chungo, verás, eh Vale, sí, con onda A ver cuánto me quita Javi, lo tienes que aguantar Javi, 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 Javi Vale, lo aguantamos bien Eh... Voy a ir con destructor Por si acaso, por si acaso Porque se subió la defensa especial, vale Joder, qué dolor de huevos muildas Vale, pero Rosendo va a tener un Snorlax, chicos Va a tener un maldito Snorlax El cabronazo, tío Vale, saca a Turtwick Ahí está Vamos con Dogger Con Ascuas Lo tenemos que reventar No creo que tenga Ningún ataque tipo tierra Porque el mío no lo tiene Así que Si tiene algún ataque tipo tierra Esto es Tongo Esto es un Tongo como una casa Venga, vamos con Ascuas A ver si le quitamos más de la mitad Estaría bastante bien Vale, la mitad justo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vaya aranja Y hace maldición Joder, con maldición de los huevos Ah, no, vale Pensé que... Vale, vale, no Me estaba confundiendo con Amnesia Que antes se hizo el musla Nada, esto es sube la defensa física Así que me da igual Hace otra vez maldición Nada, ya lo matamos Ya lo matamos Ya está, ya está Vale Primer combate contra Rosendo Bueno, superado Con ciertos sobresaltos Con ciertos sobresaltos Va a tener un Snorlax, chicos Va a tener un maldito Snorlax, tío Vale Menos mal que tenemos a Dogger Dogger lo tiene que reventar O sea, tipo lucha Lo tiene que reventar Porque ese Snorlax Nos va a tocar los huevos Durante toda la serie Ya veréis, eh Ya veréis Vale, Dogger suba al once Dogger suba al once Vale, Dogger al once Perfecto Perfecto ¿Qué me da ahora? Repartir experiencia Vale, perfecto Para levelear ¿Esto te lo da en el juego normal Tan rápido? A lo mejor sí No lo sé Vale, chicos Voy a curar Y esta es la ruta Vale, aquí podemos capturar también Así que se viene capturita rica Bien Voy a curar Y capturamos Vale, pues chicos Vamos a ver Que nos sale en la ruta La verdad que para el primer gimnasio Ya tenemos un equipo Más o menos completo Pero bueno Si nos sale otro agua Otro planta No te voy a decir que no Así que venga A ver que nos puede salir En la 203 Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ni más ni menos que un Abra Vale, vale, vale Hay que lanzarle el Pokéball ya Hay que lanzarle el Pokéball ya O se pira O hace teletransporte Vale No hagas teletransporte Por favor Por favor Captúrate con una Captúrate con una Pokéball Por favor Abra, por favor Abra, venga Captúrate No te vayas Que un Alakazán Nos viene de lujo Chicos La resucción de Mir Venga Una Dos Tres Se captura Si, si, si Vale, vale, vale Ahí está chicos Se viene Mir Vuelve Mir al equipo Chicos Vuelve Mir al equipo Vale Habrá capturado Me encanta Me encanta Vale chicos Y el mote de Labra Se lo lleva Tim Vale chicos Buenísima La reencarnación De De Mir Tío Del anterior bloque De Rutil y Rubí Que fue un Alakazán Brutal Que nos vino de lujo A ver si este es tan bueno Vale ¿Qué es eso? ¿Será un Pokémon eso? Vale, esto es Pañuelo Seda ¿Y eso qué es? Un Esrusmish Esrusmish Nunca lo sé decir Parece hambriento ¿Le das una vallaranja? ¿Cómo? Pero No tengo vallaranja Eh Hay que dar una vallaranja A lo mejor si viene con nosotros Ojalá Vale, esto es Aguante Vale, tengo que encontrar una vallanja Combate doble Ah, vale Me lo puedo saltar Me lo puedo saltar Hostia, que susto Pero este no Vale, este no me lo puedo saltar Vale, hay que encontrar una vallaranja Para dársela a ese Esrusmish Que a lo mejor se viene con nosotros Y todo, eh Vale, se acaba el rebelente Bueno, venga Vamos a luchar contra este chico de aquí Vale, dos Pokémon sacan Makuita Vale, tengo a Héctor de primero A ver, voy a probar A ver cuánto le quito Con Megagotar Sorpresa Verás Vale, se envenena Perfecto Perfecto Eso te pasa por tocarme Eso te pasa por chulo de playa Eso te pasa por ir de chulito Venga Envenenado Envenenado Vale, Megagotar Bueno, no sé si le quitaremos mucho Porque creo que Makuita no tiene mucha defensa especial, eh A ver Vale, más o menos Con el veneno y tal Vale, joder Ya empieza Ya empieza a bajarnos la precisión Nada, con este Megagotar Si le damos No me falles, Héctor No me falles Nada, con el veneno Y si le acertamos Si le acertamos este Megagotar Ya está Vale, ahí está Héctor Perfecto, vale Makuita afuera Y le queda uno Al joven Chano este Que no me acuerdo Como se llama Vale, Héctor va a subir a nivel 11 Y está a 186 puntos de experiencia Vale, en este capítulo No nos va a dar tiempo Al gimnasio Pero en el siguiente sí Y está a nivel 16 El gimnasio Así que podemos ir nosotros Al 18, vale Vale, Machop Bueno, voy a ir con Q Para Machop Con hoja afilada Que yo creo que Yo creo que va a poder con él Yo creo que Q Puede con él Y así sube también al 11 Venga, vamos con hoja afilada Venga, Q Tú puedes Tú puedes A ver si hace un critico Ah, le tengo que dar el piriscopio Coño, con hoja afilada Hazle un crítico Q, venga Aquí tiene probabilidad De crítico con hoja afilada Venga, Q Hazle un crítico No Otro foco de energía Bueno, da igual Porque Porque ahora le hago Un absorber mismamente Porque el hoja afilada Puede fallar Tiene 95, creo Absorber y fuera Venga Sin muchos problemas Este combate Vale Es que por ahora Tenemos un equipo Bastante, bastante completo No me quejo Pero para nada Vale, Q Creo que va a subir A nivel 11 Si no me engaño Es que va lentísimo Lo de la experiencia En este juego Va tan lento Vale Q sube a nivel 11 A ver si aprende algo Vale, maldición No, no Le ganamos al joven Chano este Vale, antes de que me olvide Le voy a dar Vale, le voy a dar El piriscopio A Q Y para el gimnasio La cinta experto Yo me equivoqué No es lo de tipo lucha Es lo de los movimientos Super eficaces Se la tendría que dar También a alguien De tipo agua O de tipo planta Para el gimnasio Para Y el pañuelo No sabe de qué era Vale, fortaleza de ataque Es tipo normal Pues se la vamos a dar a salva Y lo he dicho Para el gimnasio Estaría bien dársela La cinta experto A un Pokémon Tipo Que tenga movimientos Tipo agua o tipo planta Porque potencia Vale Ese combate doble Es obligatorio Ese combate doble Es obligatorio Me cago en todo Me cago en todo Pues voy a abrir Con Q y con Javi Porque el ojo afilada Creo que golpea los dos Si no me equivoco Combate doble Chicos Ah no Vale Puede no ser doble Si hago así ¿No? Vale, vale Perfecto Perfecto Puede no ser doble Así que Lo hacemos sin ser doble Chicos Porque me dan miedo Vale, tiene dos Pokémon La chica esta Vale, un Psyduck Ah, puse a Q Puse a Q Vale, puse a Q de primero Perfecto Vale, vale Menos mal Menos mal que podemos hacerlo Que no sea doble Porque si no Me cago en todo Venga, haz un crítico Q Que te doy el peniscopio ahora Vamos No sé en cuanto lo aumenta La probabilidad de crítico Pero creo que fue crítico Creo que fue crítico ¿No fue crítico? Y aún así lo matamos Vale, perfecto Perfecto Q Vale, saca Zunkern Que este tipo planta, ¿no? Es la prevo de Veloson De Veloson digo Uh De Zunflora ¿No es la prevo de Zunflora? Algo así Sí, sí que es, ¿no? Me suena Me suena Vale, Asquaz Y bueno, este Pokémon A ver Debería caer Debería caer de un Asquaz Yo creo Ahí está, vale Ah, y hace crítico Y hace crítico Dogger Sin el peniscopio Q Espabila Tienes que hacer críticos ya Vale, ganamos a la chica Eh Voy a poner a Salve de primero Para ver si sube el once Es que con frío Aún no me fío demasiado de él Porque es primera etapa Y es un poquito débil de más todavía Así que Voy a intentar no usarlo demasiado Porque no quiero que se muera Porque puede ser un Luxray Bastante potente No sé si en esta Si en este juego Eh Es tipo siniestro Porque en algunas ROMs Le ponen el tipo siniestro No, porque le pega bastante Pero no sé si en esta lo es Vale Un Spearow Eh A nivel nueve Vamos con antojo Eh Le di el pañuelo seda Así que ahora salva Tiene que pegar unas hostias brutales, eh Vale De un golpe, de un golpe Madre mía, salva Vale, suma nivel once, salva A ver si aprende algo No aprendes nada No aprendes nada Vale, Cubo Eh Vale, para Cubo No me lo voy a jugar Voy con Javi con Hidropulso Y nos lo quitamos de encima Vale, la verdad que estoy bastante contento Con el equipo que tenemos Ahora mismo, eh O sea, bueno Con los tercer Tres starters de Shino Como para no estar contento Me cago en todo Pero, pero aún así Me gusta el equipo, eh Me gusta el equipo que tenemos Vale, lo matamos de un golpe de Hidropulso Al Cubon también Y vale, a ver Le queda uno A ver que Pokémon es Pero como tenemos bastante variedad de tipos No creo que nos cause ningún problema Javi suba a nivel doce Perfecto Vale, Azurril Eh, bueno Para Azurril Yo creo que con frío Contra Azurril Espero que pueda de un chispa Porque aprendió chispa Espero que lo mate De un golpe Venga, vamos con chispa Bueno, por ahora Parece ser que Los de esta ROM No son tan cabrones Como los de Rutil y Rubí Que ya al principio Era una auténtica barbaridad Con objetos y habilidades ocultas Aquí parece que todavía no No sé si después Pega esa curva de dificultad Y empiezan a tener objetos Habilidades ocultas Los contrarios Pero por ahora Parece ser que no Vale, vamos a entrar ¿Esta es la mina pirita? ¿Es la mina? No, puerta pirita Vale, este va a querer pelear Seguro, eh Y este va a querer pelear Es un montañero Así que voy a poner a QD primero Ah, ¿no quiere pelear? Ah, vale, me da fuerza ¿La M.O.6 es fuerza? Ah, no, golpe roca Ah, qué mierda Bueno, golpe roca Aún no podemos Aún no podemos usarlo Porque no tenemos la medalla Vale, aquí podemos capturar Pokémon, eh Que estoy yo aquí Tan de jajas Vale, se acaba el repelente Chicos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ni más ni menos Que un Vale, Yudut Que no vale Obviamente No vale Porque ya lo tenemos Vale, a ver Qué manos puede salir en la cueva Pero Yudut Y poco más nos saldrá Yo creo, ¿no? A ver Segundo Pokémon de ruta Bueno, primero Que sería Vale, Zubat Vale, bien Bien para el primer gimnasio No nos vale Obviamente Pero nos va a valer Nos va a valer Porque va a ser Un Krobat brutalítico Ahí está Capturadísimo Zubat Chicos Que Ya sabéis Que me encanta Krobat Y así que Se va a venir directo Al equipo Cuando sea un Krobat Vale, chicos Y el mote de este Zubat De nuestro futuro Krobat Se lo lleva Despair Vale, perfecto Pues nada Pongo ya Repelente Y bueno Solo me quedan tres Y voy a esperar un poquito Por aquí A ver si hay algo interesante Vale, vamos a ver Si llegamos a la ciudad A Ciudad Pirita Porque Aquí había un combate Y yo creo que ya estará ahí La salida Vale, como tengo aquí Un poquito tocado A Héctor, quiero decir Voy a poner a Salve primero Y vamos a luchar Vale, hay otro combate Ay, joder No sé si hay combates de más En esta ROM Tantos combates En Pokémon En Pokémon Platino Hay, seguro Bueno, no sé Vale, tiene dos Pokémon El campista Enrique Nos saca un Seedot Puede haber puesto A Dogger de primero Pero bueno Salva a Podra con él seguramente Con el Pañuelo Seda Con el ataque este Antojo Y el Stab Y toda la Pascua Yo creo que lo ha matado Un golpe No, vale Pues no Bueno, hace fortaleza Igualmente creo que lo matamos De un golpe Lo matas Vale, perfecto Seedot fuera Y a ver que más nos saca Vale, Diglett Pues voy con Javi Voy con Javi, no me la juego Bueno, puede haber ido con Con Q también Para levelearlo Pero bueno Como podemos subir hasta el 18 Vale, hay niveles de sobra Para levelear No hay ningún tipo de problema Venga, Hidropulso Terra temblor Lo tienes que aguantar Lo tienes que aguantar Vale, lo aguantas perfectamente Que nos baja la velocidad Pero yo creo que lo vamos a matar De un golpe ¿Verdad, Javi? No me vas a fallar Lo vas a matar de un golpe A ese pene de tierra A ese pene pequeño de tierra Ahí está A ese 3 centímetros de pene de tierra Lo ha matado de un golpe Perfecto Y nos queda un campista Eh, yo creo Vaya, tiene que estar ahí la salida No creo que haya muchos más entrenadores Vale, ahí está la salida Perfecto Vale Eh, estoy con Salva de primero Voy a poner a Dogger Porque creo que va a tener también Pokémon tipo planta Este Esta campista Suelen tener Pokémon tipo planta Aunque bueno Ese tenía un Diglett Vale, esta tiene 2 también Dominguela Diana Vale, saca un Wismur Que bueno Eh, yo creo que Dogger También debe de poner poder con él Aún no tengo ningún ataque Tipo lucha con Dogger Pero bueno, venga Vamos con Asquaz Vale, no lo va a matar de otro Y se sube el ataque el Wismur Pero bueno, es un Wismur Tiene menos 5 en cada categoría No me jodas, Dogger Tienes que poder con él De sobrar de un crítico ya Venga, venga Vale, no Estaría que le hiciera un crítico Bueno, alboroto Vale, es un ataque bastante A lo mejor nos quita un poquito Vale Casi mitad de la vida Casi mitad de la vida Pero bueno Somos más rápidos Asquaz y fuera Y le queda 1 al campista Y llegamos a Ciudad Pirita Y hay que ir a mirar Si puedo ir a la mina pirita Para encontrar Piedra agua y piedra lunar Para poder tener Un Vaporeon O un Umbreon, chicos Vale, Dogger sube al 12 No aprende nada Vale, Gooper Vale, pues nada Vamos con Con Q Mismamente Que tiene por 4 a Tiene por 4 a Es tipo tierra ya, Gooper Bueno, si no es tipo tierra Es tipo agua puro Q Tiene que reventarlo Vale, no sé si Gooper Es tipo tierra también La verdad Sé que Quadra y sí Vale Lo matamos de un golpe Vale Crítico Vale, ahí está Kew Empieza Kew con los críticos Es que con el periscopio Y Hoja Afilada Tiene que meter bastantes críticos Nos va a venir muy bien Para el gimnasio Perfecto Ciudad Pirita, chicos Aquí estamos Vale, voy a la tienda Antes de nada A ver si nos venden repelentes Porque ya se nos acabaron No me venden repelentes, chicos F en el chat F en el chat Porque vamos a tener que Nos van a salir 40 Pokémon salvajes Vale Vamos primero a la ruta De aquí arriba No sé si por la derecha ¿Esto qué es? Vale, a la derecha no hay ruta Ok, gracias por la información A ver por aquí arriba Si podemos ir Vale, ruta 207 Vale, aquí podemos capturar Perfecto Perfecto Vamos a capturar aquí Vamos a poner a salva de primero Y venga, vamos a capturar Vale, hay un objetito allí Vale Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale, bonito Bueno, vale, a ver Ya tenemos a Chinchar De Pokémon tipo fuego Pero bien, bien Un Rápidas puede venir bien Ahí está Bonita Capturadísimo, chicos Que bueno Para este gimnasio Obviamente no nos vale para nada Igual que Dogger Pero que en el futuro Podemos usarlo Un Rápida está bastante bien Y ojalá no saliera No, no saliera con la habilidad oculta Porque no se puso la sequía Bueno, no sé si tiene sequía Bonita de habilidad oculta Ni siquiera Ah, ese es Vulpix Coño, me equivoqué Vale, ponemos mote Sí, a Bonita Que se lo lleva Fer, chicos Vale, pues nada Vamos a ver si podemos entrar En la... Vale, cuidado Que estos son entrenadores, eh Esto creo que son entrenadores Cuidado, cuidado, cuidado Vale, entramos en la mina Entramos en la mina Mina Pirita Aquí podemos capturar también Vale Primer Pokémon de ruta De la mina Pirita ¿Qué es? Vale Trappish Podemos tener un Flygon Podemos tener un Flygon Vale, vale, vale Vale, capturadísimo Trappish Que a ver No es el mejor dragón del mundo Un Flygon Pero... Pero es tipo dragón, chicos Es un Pokémon tipo dragón Vale, chicos El mote de este Trappish Se lo lleva Motaka Ok, perfecto Vale, entonces A ver, en la guía En la guía del juego Ponía que aquí están las piedras Así que tienen que estar por aquí Es que tienen que estar por aquí Vale Joder Vale, a ver que más nos podía salir Es que no tengo repelente Vale, un Zubat Que ya lo tenemos también Bueno, a lo mejor Trappish Era el único Pokémon que sale Diferente a los que ya tenemos aquí Chicos ¿Será esto? Hueso raro Joder No lo voy a encontrar, tío De verdad no voy a encontrar Las piedras Vale, podría salir Wismore también Pero bueno Prefiero un Flygon La verdad que un Explode Chicos ¿Puede ser? Cuerda oído ¿Estarán ocultas? Joder, a mí En la guía me ponía que Pues no entiendo nada, chicos No entiendo En la guía O sea, en la guía que te descargas del juego Con la ROM O sea, no en la guía de Pokémon Platino No, no En la guía de la ROM Porque están en la mina Pirita A lo mejor tengo que ir a la casa de arriba De la mina Y te las venden ahí o algo Vale, creo que hay que hablar con el Este es el líder, ¿verdad? Ahí está Vale, ese es el líder Había que venir a buscarlo ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Piedra agua! Vale, me da la piedra agua Vale, creo que la lié, chicos Creo que la lié Creo que aquí podías escoger Qué piedra querías Y le di sin querer la piedra agua, chicos Me cago en mi puta madre ¡Me cago en mi puta madre, tío! Bueno Salva tiene que ser un Vaporeon, chicos Salva tiene que ser un Vaporeon Claro Ahí te preguntaba qué piedra era Y le dabas a la que quisieras, tío Y por no leer Por no leer Pues, chicos Tiene que ser un Vaporeon Joder Quería un Umbreon, tío Quería un Umbreon Que nos venía de lujo Para la aventura, tío Pues, chicos Vamos a evolucionar ya Salva a ver Lo bueno Que en este gimnasio Nos tenemos que pasear O sea, tenemos que ir con la chorra fuerísima Vamos a darse la Salva ya Venga Bueno, ya tenemos a Vaporeon Que salva Quería un Umbreon Pero por retrasado y por ansias Me quedo sin Umbreon Para aprender en la vida Eso me pasa para que aprenda Para aprender a que no tengo que ser ansias Es que me pasa siempre Soy un ansias Soy un ansias Cuando tengo que ir a por algo Soy un ansias Cuando... De verdad De verdad Bueno, chicos Salimos de la mina pirita Y mañana se viene Primer gimnasio, chicos Como lo estáis escuchando Primer gimnasio De Pokémon Renegade Platino Nos quedamos ya En la puerta Vale, vamos a... Es verdad Vamos a ver A ver si tiene absorbe agua Salva Tiene absorbe agua Vale, no sé si es su única habilidad Pero bueno Tiene absorbe agua Le tengo que ser hidropulso Obviamente Y levelear a todos Voy a levelear a todos Al 16, al 17 Por ahí entraré al gimnasio Con esos niveles Así que mañana Se viene Primer gimnasio Del bloque Así que chicos Como siempre Si han llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chau 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 Chau